Estoy chavo, que no debo decir chavo. No digas chavo. Mira, tú sabes que a mí lo que pasó me da un poquito de rabia, te soy sincero. Pero yo no lo culpo porque es muy normal que teniéndote tan cerca, Fabián como don Leonardo, se hayan enamorado de ti. Y Reinaldo no lo hizo porque es amigo mío, porque también se enamora. Fácil. Mira, yo no sé qué iba a ganar con eso, chavo. Ah, pues iré otra vez con el chavo. Porque yo soy tuya nada más. Tú eres mi único amor. A ver, explícate bien, Tomás. Tiene que haber una equivocación en lo que has dicho. No, don Leonardo, no la hay. María del Carmen ya no está aquí, se fue. Un momento, un momento, vamos a ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Hubo algo que la disgustó? ¿Tenía exceso de trabajo en esta casa? Yo mismo me encargué de decirle que se ocupara exclusivamente de coromotico. No, no, no fue por eso. No fue por eso. Entonces, ¿por qué fue, Tomasa? Habla de una vez. María del Carmen se fue. Porque los escuchó decir a usted y a Fabián que estaban enamorados de ella. Repénate, chico. Tú no pierdes tiempo, ¿no? Yo no te he dicho a ti que te perdono. Ah, está muy bien, ¿no? Pero tú como me dijiste que yo era el único amor en tu vida. Bueno, sí. Entonces no me perdonas. No te voy. Ok. Hasta luego, señorita. ¡Epa! ¿Para dónde vas tú, chico? ¿Qué decías de bien? Bueno, no me estás diciendo que no me estás perdonando, pues. Yo me voy, entonces. Espérate un momentito. Yo sí estoy dispuesta a olvidar todo lo que tú me has hecho a mí, ¿no? Pero eso sí. Que no se vuelva a repetir, ¿ok? Que pase, por favor, Marcano. Lo estaba esperando. Bueno, yo creo que ya es hora de que vayamos buscando a su hija. Pero si ya yo lo hice. Yo la fui a buscar y... Y hablé con ella y... Pero pasó algo muy extraño. Ella vino para acá y... Después con... No, no, no... Pero no perdamos más tiempo. Vámonos a casa de los Iturral de Santillana. Ya. Ya. Pero, mi vida, aquí te traigo refresco porque no había jugo. Bueno, está bien. ¿Te parece el mesonero que te gasta? Lo sabes lo que me vas a tener que dar propina. ¿Qué, señor? Un beso tan grande como... Un edificio de 10 pisos. Señor, ¿y por qué de 10 pisos? Bueno, porque nosotros nos vamos a meter en el ascensor. Vamos a poner el piso de ahí en el trayecto. Bueno, ahí está el beso. Bueno, vale. Tú te ves unas cosas. Me pasa, mi vida, que yo estoy feliz. Feliz de que vuelvas conmigo. Ah, pero tú haces una cosa. A tu casa no. ¿O qué? Yo jamás voy a volver a la casa de los Miranda. ¿Te quedó claro? Gladys. Querida, ¿por qué no eres sincera conmigo? ¿A qué te refieres? ¿A lo del niño? Quiero saber si es verdad que vas a tenerlo. Lucrecia, por favor. Gladys, yo siempre te he apoyado a ti. Además, como madre de Víctor Alfonso, yo soy la primera interesada en que él se separe de esa mujer. Yo lo sé. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Por qué no confías en mí? ¿Es que acaso piensas llevar a cabo tú sola el plan que ambas trazamos? ¿Y por eso inventas esa patraña de que el niño va a nacer de verdad? ¿Es eso, Gladys? Papá, ¿por qué se fue a morir al Carmen? Se lo pregunté a Tomás y no me quiso decir nada. Ya, ya. Siéntate un segundo. Yo sí te lo puedo decir. ¿Pero qué pasó, papá? María del Carmen se marchó de esta casa porque se disgustó con nosotros dos. Al parecer, nos escuchó cuando tú y yo confesamos que ambos estábamos enamorados de ella. Entonces, María del Carmen... ¿Sí? ¿Se marchó? De modo que tú y yo ya no podemos ser rivales, hijo mío. No nos queda más remedio que seguir siendo no solamente padre e hijo, sino los mejores amigos de este mundo. Sí. Como dice la canción, papá. Lo que no fue... no será. Así es, hijo mío. Así es. Una rabia, caray. Cuando me molestan y yo estoy comiendo. ¡Ya va! ¡Está muy apurado! ¡Mira, papá, mira! ¿Qué pasa? ¿Qué fue después? ¿Está bien? ¿Cómo está? Bien, gracias. Mire, vengo a avisarle que tenemos detenida a Mecha en la jefatura. ¡Ah, bueno! ¿Y qué es lo que pasa con mis muchachos? Usted se la tiene dedica a ellos. Uno me lo tiene herido en el hospital. Chocolate está preso sin haber quemado ni un plato. ¿Y ahora Mecha? Pero parece que Mecha le quebró toda la vajilla porque ahora está implicada en otro atraco. Mira, Víctor Alfonso. Tú me dijiste a mí que estabas dispuesto a alquilar un apartamento, ¿no es así? Sí. ¿Entonces? Mira, Rubén, lo que pasa es que ahora tengo un problemita. Tú sabes que el apartamento que yo iba a alquilarlo, lo ocuparon. Entonces yo estuve buscando otros apartamentos, pero está muy caro y con lo que gano no puedo. Ah, no puedes. No puedo. Bueno, chiquito, entonces yo no sé qué vas a hacer. No lo sé. Es más, yo tengo pensado darle un poder a la vieja esa de Lucrecia para que se quede con todo. Pero tú eres loca, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y por qué no? Yo soy la heredera de Doña Leonor, ¿no es así? Ajá. Entonces yo hago con ese dinero lo que yo quiera. Ok, haz cualquier cosa menos eso. Yo no quiero ese cochino dinero, ¿vale? Lo único que me trajo fue desgracias. ¿Por qué no lo piensas? Que no, Víctor Alfonso. Mira, tú quieres que nosotros dos nos reconciliemos, ¿verdad? Sí. Bueno, no podemos vivir en aquella casa que lo que me trajo fue sufrimientos, entiéndelo. Ok, está bien. Está bien, señorita, va a ser como tú dices. Pues yo tampoco quiero seguir viviendo en ese infierno. Te tengo que llevar a alguna parte. No sé dónde, pero tengo que buscarla. Ya sé. Mientras tanto, ¿no vamos a vivir a donde me dice Morelia? Sí, ella nos va a recibir con mucho gusto, yo lo sé. Ah, no te gusta la idea, ¿no? No, no. No es eso. No, chicos, yo entiendo, yo entiendo, claro. Tú no estás acostumbrado a vivir en un rancho, solamente con lujos y muchas comodidades, ¿no? No. No.